Hola Feli, ¿cómo estás? Buen día, un placer saludarte, 10 de la mañana, 12 minutos. Hola chicos, buen día, buen día. Acabo de viajar en el tiempo, hace unos minutos nada más, estaba en el 20-24 ahí con ustedes en el canal, yo no viajé de repente al 1800, no sé qué pasó, este lugar que está muy cerquita del canal, que está solo a 15 minutos de la ciudad, del centro de la ciudad de Mendoza, me encuentro en el departamento de las Heras, en el campo histórico El Plumerillo. Este es el broche de oro de la ruta San Martiniana, chicos, un lugar que seguro muchos han pasado por afuera, lo han visto a través de las rejas, pero ahora la invitación es a que lo conozcamos con ojos de turista, miren todo lo que tenemos para recorrer, para eso lo tengo aquí a Roberto Tripolone, que él es el director de patrimonio del departamento de las Heras. ¿Cómo estás Roberto? Muy bien, buen día, ¿cómo están? Muy bien, contenta de estar acá, es la primera vez que vengo, he escuchado mucho de este lugar, seguro a muchos mendocinos también les pasa. ¿De qué se trata este campo histórico? Bueno, este era antiguamente el campo de instrucciones del ejército de los Andes, en este lugar San Martín eligió este lugar para conformar su ejército, recordemos que Mendoza cuando él llega no tiene ejércitos, entonces acá lo va a armar, acá lo que ustedes están viendo, lo que nos están viendo, ven o se han resguardado 4 hectáreas de un campo que era mucho mayor, mucho más grande, casi 20 veces este tamaño, y tenía una forma de cono, y ya que está el canal 7, el inicio de ese campo era donde comienza el canal 7, ¿no? Entonces podríamos decir... Mora Clarita, Sofí, y Tano, es donde iniciaba el lugar, el campamento. Incluso, posiblemente era parte del campo de instrucciones del ejército de los Andes, ¿no? Recordemos que San Martín va a conformar un ejército de más de 5.000 personas, que ahora no es tanto, pero en ese momento Mendoza tenía 12.000 habitantes, lo cual es un numerazo, ¿no? Pero no eran todos mendocinos, ¿o sí? No, pero hay una gran mayoría de cuyanos, ¿no? Y la gran composición del ejército son mendocinos, de hecho hay prácticamente una generación de mendocinos, digamos, de varones, esa generación se queda sin varones, ¿no? Van todos a la lucha. Roberto, los que están viendo seguro se preguntan, ¿cómo hizo la estructura para soportar tantos años? ¿O esto es una réplica? Son reconstrucciones que se vienen haciendo hace mucho tiempo, estas reconstrucciones se hicieron en el año 94 y bueno, y después nosotros le hemos dado una impronta de trabajo con diferentes muestras museográficas que las vamos variando todo el tiempo, porque tenemos muchos visitantes que les gusta mucho este lugar y vienen muy seguido, ¿no? Y vuelven, no es que vienen una vez y no vuelven más. Este es el despacho del general, ¿podemos ingresar para conocerlo? ¿Nos deja el general? A ver. ¿Venís por acá, Chicho? ¡No! Pero sinceramente uno siente que ha viajado en el tiempo acá. Es espectacular que tengan este espacio. Imaginarlo acá, ¿cómo habrá sido su descanso? Allá en esa cama que no se ve tan cómoda. No, de ninguna manera, pero acá es donde un poco pensamos en lo que era San Martín, ¿no? Y en el modelo de líder que era San Martín. Pensemos que él es gobernador intendente de Cuyo, que en ese momento es Mendoza, San Juan y San Luis, y es general en jefe del ejército de los Andes. ¿Cuál es el lujo que se da San Martín? Un camastre, un catre, ¿no? Él tiene 34 años y arrastra varias enfermedades, pero este lujo que se da, entonces, parte de su gobierno y parte de lo que hace que las clases populares lo sigan, ¿no? Porque ahí siguen a un líder. San Martín se transforma en eso y es esto, ¿no? Es principalmente la austeridad para gobernar. Imaginémoslo a San Martín que él, siendo gobernador y general en jefe, parte de su salario es donado para la formación del ejército. Le exige que a sus oficiales donen parte de su salario. Entonces, bueno, hay un lineamiento bastante claro, ¿no? En lo que era el personaje. Perfecto. Ahora, el visitante que llega hasta acá puede ingresar porque veo que está totalmente abierto, no es que está cerrado con rejas ni nada. Cuando ingresa, conoce sobre la historia, tenemos esta barraca, ¿por qué se llaman barracas? Barracas es un término estrictamente militar, digamos, claro, son galpones que es donde descansaban los soldados. Entonces, nosotros en este lugar tenemos cinco salas, nosotros ahora le llamamos salas también, cinco salas que cada una tiene, ¿no? Un guión diferente y mostrando diferentes partes también de esta gesta que si bien todos admiramos a San Martín, pero un pueblo completo que lo acompaña, ¿no? Y nosotros como cuyanos un poco sacamos el pecho, nos sentimos orgullosos porque como cuyanos nos sentimos que desde acá se generó y se gestó la libertad de los pueblos de América, ¿no? Otra de las salas. Vamos a chusmear. Veo que tenemos como una especie de personajes acá encubiertos. Bueno, claro. Esta barraca un poco representa al pueblo cuyanos, ¿no? Ni más ni menos mujeres cocinando a diario para más de 5.000 personas, confección de uniforme, era todo a mano. En muchos de los casos se teñía a mano, se abatanaban las telas para el frío, ¿no? Y esta causa no hubiera sido posible, este objetivo no se hubiera logrado sin la colaboración del pueblo cuyanos. Claro, no solo los granaderos que iban al campo de batalla y que ponían la parte física, digamos, ahí frente al enemigo, sino también todo el pueblo que acompañaba, muchas mujeres. Absolutamente. Es un poco, creo que si bien como estratega San Martín es gigante, me parece que lo que logra esta gran hazaña es la unión del pueblo, la planificación, la optimización de los recursos, el equipo de trabajo que tiene San Martín, ¿no? Grandes personajes de nuestra historia que a veces no son tan conocidos. Bueno, en este lugar nos encargamos de que la gente también los conozca un poco. Roberto, yo estoy escuchando un ruido. Pensé que no había nadie acá. ¿Vos escuchás? ¿Viene allá? ¿Sí? A ver, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. ¡No! ¡Para! ¿Así que va a fundir metal, Fray Luis? Sí, un poco. ¿Un poco? Lo que llega, hombre, lo que llega. Quedan pocos días, Fray. Así es, por eso la premura. Muy bien. Si usted lo dice. Sí. ¿Sabe que hasta los soldados se están quejando? ¿Por qué? Por la falta de metal. Dice que le han sacado hasta la bombilla del mate para fundir metal. Sí, así es. Es que todo el material es necesario para poder llegar al número de armas y de municiones. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Ocupado. Tengo que ir a buscar metal. Dígame una cosa. ¿Y usted cómo está? Bien. ¿Sabe que vamos a entrar en batalla, no? Sí, lo sé. ¿Y cómo se lleva con la muerte, Stasi? No he tenido el gusto de conocerla todavía. Mire, yo sé que voy a tener que hacer cosas que van en contra de lo que soy. Pero no en contra de lo que pienso. Si hay un tirano y debe morir para liberar al oprimido que así sea. Yo solo quiero justicia con Darko. Eso. Ser un hombre justo. Usted lo es, Fray. Es un hombre justo. Con permiso. Voy a buscar el metal. Adelante, don. Gracias. ¿Y usted qué hace? ¿Se va a poner a trabajar o no? Vamos a trabajar. Acabamos de vivir una escena. Fray Luis Beltrán y Álvaro Escondarco. Esto es algo que todos podemos presenciar en este lugar. Sí, totalmente. Nosotros tenemos obras teatrales, aparte de las visitas guiadas a diario, ¿no? Todos los días este museo está abierto de lunes a lunes, de 9 a 18 horas. Y tenemos obras teatrales para colegios. Sí, bueno. Y para público en general, ahora tenemos el 18, una guía nocturna porque es el Día de los Museos, entonces vamos a hacer la Noche de los Museos. Y el día 24, en una previa del Día de la Revolución de Mayo, también vamos a tener una obra teatral para público en general. Maravilloso. Muchas gracias, Roberto, por recibirnos. No lo vamos a molestar más. Claro, no. Está enojado. Está trabajando. Está trabajando, sí, hombre. Claro. Sí, sí, sí. Cuidado que nos va a mandar a trabajar. Lo va a mandar a Chicho ahí a martillar también a trabajar el hierro. No le hemos hecho nunca, lo vamos a hacer ahora. Claro, no, no. Bueno, chicos, los despido desde acá. Un lugar maravilloso, otro lugar para que conozcamos los mendocinos y para que seamos turistas en nuestra provincia. Los despido desde acá. Me voy a recorrer. Excelente, gracias, Feli. Espectacular recorrido. La acera, acá no más cerquita, pueden ustedes acceder. Gracias.